¡Suscríbete al canal! Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Eso, gracias, Rodrigo. Dice así, ¿están todos listos? Y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, ¿cómo se llamaba el profeta? Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, yo creo que nadie quisiera recibir una visita como esta. Nadie quisiera recibir un pastor como este. Mire lo que dice. Dos puntos. Da tus últimas instrucciones a tu familia porque vas a morir. No te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor. Dos puntos. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Sigo. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo, vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor Dios de tu antepasado David, dice, yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y dentro de tres días, diga conmigo tres días, podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Versículo 7. Isaías mandó a hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma. Y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías, por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y de que dentro de tres días podré ir al templo del Señor. Isaías respondió, esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que las retroceda? Ezequías le contestó, que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Versículo 11 y final. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj del sol de Ajás. Inclina su rostro. Padre, te doy tantas gracias por esta palabra. Gracias Dios, porque vengo a entregar voz de Dios y la voz de hombre. Como lo he dicho en cada prédica, Señor. Hazme ser nada más que un parlante por donde la gente te pueda oír a ti. Donde la gente pueda escuchar tu dulce, bella y hermosa voz. Señor, dame el honor y la bendición de poder expresar lo que tú tienes para decir a tu congregación. Te digo cada vida, cada familia, cada persona en Chile y en el extranjero. Señor, recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén. Esa es una palabra que ha impactado tremendamente nuestra vida como familia en estos últimos meses o en este último mes, por decirlo así. Es una palabra que ha sido dura, difícil, pero a la vez ha traído tanta paz y tanta revelación sobre nosotros. Una de las cosas que sucede con el caso del rey Ezequías es que Dios trae palabra. El rey Ezequías está enfermo. El rey Ezequías está a punto de morir. El rey Ezequías está gravemente enfermo. Parece ilógico que aparezca alguien en la ecuación y le diga, ¿sabes que vengo de parte del Señor a decirte, ordena tus asuntos familiares porque te vas a morir? Si ya todo el mundo lo ve, que el tipo está en la UCI. No hay que ser muy profeta para decirle a alguien que está desahuciado, ordena tu casa porque dice el Señor que te vas a morir, ¿sí o no? Pero una de las cosas más locas que sucede en medio de esta palabra es ver a un Dios tan tremendo y tan poderoso que está siempre presente y pendiente de sus hijos. Por eso como número uno quiero hablarte acerca de lo que significa muchas veces, entender que si hay algo cierto, es que la Biblia nos enseña que nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y una palabra que no nos gusta escuchar y morimos. La palabra muerte es una palabra que nunca está en nuestras conversaciones, ¿se ha dado cuenta? Todos los demás mueren, pero nuestra familia jamás se menciona. Cuando un miembro de la familia en medio de la mesa de una conversación de un almuerzo de día domingo menciona la palabra muerte, ¿qué dicen todos los demás? estás invocando, declarando la muerte, cállate, ¿sí o no? Siempre tenemos terror de hablar de eso y no nos damos cuenta que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario dice que descendió a las profundidades, le dio un par de bufetadas al diablo y le arrebató el título de dominio, las llaves del infierno y de la, y de la, para aquellos que no lo sabían quiero decirles que el diablo no tiene casa, vive de allegado. Y segundo, tampoco es dueño de la muerte, el dueño de la vida y de la muerte, adivinen quién es, Jesús. ¿Saben por qué hablo de esto? Porque como número uno, muchas veces nosotros no somos precavidos aún en conversar ciertas cosas. Sucede mucho, quizás no pasa tanto acá en Chile, pero sí en los Estados Unidos donde yo vivo en que es muy común que existan seguros para todos. Yo sé, usted se acordó de la Master Club, pero no. Existen seguros de vida, existen para los automóviles, existen todo tipo de seguros. El problema es cuando muchas veces hay esposos o esposas que tienen seguros de vida y no se lo cuentan a nadie. Adivina, si esa persona muere, nadie cobra el seguro, nadie sabía que había. Muchas veces no hemos sido preventivos en muchas áreas y Dios nos llama al orden. Dios es un Dios poderoso y sabio. Mira lo que dice Proverbios 14, 16. Dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Pues los sabios entonces son los que son precavidos y evitan muchas cosas. Debemos tener una cultura de orden general en nuestra casa. De no andar guardando secretos. Muchas veces, aún en la economía y en los sueldos que recibimos, muchas veces los hombres cometemos el error, a diferencia de las mujeres que trabajan, que siempre dicen la verdad de cuánto ganan. Bueno, eso me han contado. Pero los hombres muchas veces emiten ciertas cosas. A veces quieren ser ahorrativos, quieren tener una cuota de ahorro. ¿Sí o no? Díganme a la esposa, ¿estoy hablando de verdad o estoy mintiendo? No quieren decir nada porque tienen el marido al lado. Ok. Entonces, muchas veces no somos honestos en decir la realidad de lo que ganamos y de qué forma ordenar nuestras finanzas para poder avanzar. Por eso es tan importante el poder entender que hay cosas en las cuales nosotros debemos entrar en un orden, no en el momento en que venga el decreto de muerte, sino desde antes. Entonces, vuelvo a insistir, vivimos, crecemos, envejecemos y no es que estás declarando la muerte, no es que la estás llamando. Recuerda, el dueño de ella es Jesús. Por eso como número dos, quiero hablar acerca del poder de cuando tú recibes una noticia horrible. El poder de volverse a la pared y orar al Señor. El rey Ezequiel recibe una pésima noticia y el orden no es que llora. El orden es que él se vuelve a la muralla y en medio de la muralla él ora y le dice Señor, acuérdate, acuérdate que he hecho las cosas que te agradan. Acuérdate que te he honrado, acuérdate que he servido a tu pueblo, acuérdate. Y luego de esa oración, él llora amargamente. ¿Saben cuál ha sido el error que hemos cometido muchas veces nosotros? Es que lo primero que hacemos es llorar y lo segundo es meternos a Google. Y si tenemos una crisis económica, un préstamo, un crédito, un amigo, un familiar y muchas veces es el último que volvemos nuestras miradas al Señor. El símbolo de volver nuestra mirada a la pared no significa que simplemente nosotros lo hacemos como si estuviésemos castigados. No, lo hacemos porque nuestra única mirada es hacia nuestro Señor Jesús. La Biblia dice alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es mi socorro viene de parte del Señor. No cualquier Señor. El que hizo los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Ese es tu Señor. Por eso, cuando pensaba en esta palabra y hablaba en esto, el ver que de Ezequiel volvió la cara hacia la pared y lloró y lloró. Nosotros muchas veces en medio de nuestras crisis hemos sido expertos en buscar sustitutos. No busquemos más sustitutos de lo que solo Él nos puede dar. No sigamos dándonos una vuelta gigantesca para finalmente volver al kilómetro cero donde siempre debimos estar. Buscar nuestra mirada en Él. Refugiarnos en Él. Google, lo siento, no es tu solución. Muchas veces te llena de más miedo. Oh, el médico me encontró un polipo en el colon. Cáncer. A ver, Google, Google. Oh, altos índices de personas fallecidas por polipos. ¿Y usted qué dice? Ya pone cara de cáncer, ¿no? Así, ah, ah, ah. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí han conocido a alguien así? Levánteme la mano, se lo autorizo. Están mirando al lado. Ya, ok. Por eso es importante entender lo que es volvernos a la pared y poder orar y poder decirle al Señor. Volvernos a la muralla significa tú sigues siendo rey, tú sigues siendo Dios sobre la enfermedad, tú sigues siendo Dios sobre la crisis económica, tú sigues siendo Dios sobre el correo de malas noticias que acabo de leer. Porque si cuando yo sé que he tratado, no digo que lo sea, pero he tratado de llevar una vida en integridad, he tratado de llevar una vida en justicia, me equivoco, pero me vuelvo a poner de pie, me equivoco, pero pido perdón y vuelvo otra vez a avanzar en integridad. Entonces, la palabra del Salmo 112, versículo 7 es para ti. No tendrás temor de malas noticias, sino que tu corazón estará firme y confiado en el Señor. Volvernos a la muralla significa humildad, volvernos a la muralla significa no ser autosuficientes, volvernos a la muralla significa decirle al Señor, si dependo de ti, no de mi economía, dependo de ti, no de mi compañía, dependo de ti, no de mi chequera, dependo de ti, no de mi cuenta bancaria, dependo de ti, eso es su humildad. Y la Biblia nos habla en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 y 7. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Y qué dice? Y a su debido tiempo, Él los levantará con, con. Y me encanta el versículo 7, dice así, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. No estás solo, no estás sola, pero hemos tomado la angustia, hemos tomado los problemas, hemos tomado la desesperación, hemos tomado tantas cosas como si fuera un gatito mimado aquí. ¡Ay, aquí está mi dolor! Y le hemos entregado el trono de nuestra vida, de nuestra atención, de nuestro cuidado a algo que no le corresponde. Hoy día es tiempo de destronar todo eso y volver a depositar la santa presencia del Señor sobre el trono de nuestro corazón. Solo Él merece el lugar más importante en nuestra vida. Nuestro Señor es absolutamente poderoso. ¿Qué sacamos con ir a diferentes otras áreas y nadie te va a solucionar? ¿Qué sacamos con simplemente contar nuestros problemas a todos y solamente gente te va a poner cara de, ¡Oh, qué terrible! ¿Pero no te podrán solucionar nada? Pero cuando tú estás delante de Él, cuando tú tienes una voz para decirle Señor acuérdate, acuérdate que he hecho las cosas que te agradan. Pero eso es como número tres, quiero hablarte y este es el título del mensaje del día de hoy. Dios tiene memoria. Dios tiene memoria. Muchas veces pensamos que Dios no tiene memoria. De la única cosa que Dios no tiene memoria, adivina de qué es. Solo no tiene memoria de nuestros pecados. Mira lo que dice la Biblia en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que Dios como tú, que perdona la maldad y se olvida de nuestros pecados. Y no solo se olvida, Él se olvida de que se olvidó, de que se había olvidado. Por lo tanto, cuando tú y yo muchas veces no perdonándonos a nosotros mismos y vamos delante de su presencia a pedir perdón por esos errores que cometimos hace dos meses, tres meses, cinco años, veinte años, treinta años. El Señor te mira con una cara diciendo, what's up man? No entiende nada. Y nosotros decimos, Señor, por lo que es ese adulterio que cometí hace veinte y cinco años, Señor. El Señor te mira y dice, ¿de qué rayos me estás hablando? El Señor se olvida. ¿Y saben dónde están nuestros pecados? En el fondo del mar. Recientemente todo el mundo se enteró algo que alguna vez lo hablé en una prédica. La palabra implosión. No existe ni el robot más tecnológico que conozca el fondo del mar. No hay un ser humano en toda la tierra, ni existió, ni existirá que conozca el fondo del mar. ¿Sabía usted? Por más que usted vea diferentes informaciones, nadie conoce verdaderamente el fondo del mar porque la implosión lo destruye todo. Ahí, en esa zona, la zona oscura que dicen los expertos, es donde están tus pecados y los míos. Y el Señor ya se olvidó y se olvidó para siempre. Pero sí tiene un historial. Porque todos pensamos que todo funciona en base a récord, en base a historiales, en base a antecedentes penales. Es como que el Señor dijera, ok, a ver quién va a subir a ministrar la alabanza, ok, Benjamín Bravo. Y sube Benjamín Bravo, antecedentes penales. Antecedentes. ¿Fue buen hermano? No, páselo. No funciona así. El Señor, si hay algo que tiene memoria, no son de tus cosas malas, Él tiene memoria de tus cosas buenas. Él tiene memoria de lo que hiciste. Él tiene memoria de cada vez que ayudaste a alguien en silencio. Cada vez que tú preparaste una ofrenda especial para el Señor, para su iglesia. Cada vez que fuiste fiel con tus diezmos y tus ofrendas y no anduviste divulgándolo por todos lados. ¿No te sacaste una foto simplemente tomando tu sobra de diezmo y una selfie? Ah, aquí, dando mi diezmo. No como Benjamín Bravo, aquí estoy. La mentira, el tiempo es siempre. Somos gente que nosotros muchas veces nos hemos extraviado creyendo que el Señor no ve nada. ¿Cuándo Él lo ve todo? Todo lo que tú haces, queridos servidores, levántame la mano a todos los servidores. Los que están sirviendo y los que están sentados. Levántame la mano. Cada vez que tú estás sirviendo, cada vez que tienes que llegar los domingos a las siete de la mañana aquí y que el resto de la congregación no lo sabe, el Señor sí lo sabe. Y el Señor toma su super iMac y está un M2, última tecnología. Y el Señor tiene todos los antecedentes fríamente calculados y anotados de todo lo que hiciste. Ese día en que tú decías, nadie me dio gracia, nadie valoró. Cada vez que estás allá afuera en los estacionamientos sirviendo al Señor y está muerto de frío para que todos los demás puedan estar tranquilos aquí adelante sin preocuparse de que alguien le vaya a robar su carro, su automóvil, que nadie le vaya a robar nada. Usted está aquí escuchando la palabra tranquilo. Amén, Señor, guarda a mis hermanos, Señor. Todo eso el Señor lo ve. Muchas veces pensamos que eso es algo que simplemente desapareció y que nunca será utilizado. Y no es así. Porque quiero decirte algo que aunque llegó, tal vez el aviso de que morirías, aún sigues luchando. Y aunque sigues luchando, no dejes que muera lo que amas, no dejes que muera lo que el Señor puso en tus manos. Hay cosas que Dios ha determinado sobre ti. Dios tiene memoria. Dios tiene algo gigantesco cada vez que te ve. Pero es tan importante que tú y yo tengamos una reserva moral. Diga conmigo, reserva moral. ¿Saben cuál ha sido el problema? Cuando tú y yo hemos sido delante del Señor. Hemos seguido todo el patrón. Nos volvemos a la muralla y decimos, Señor, mira lo que me pasó. Mira el diagnóstico, Señor. Pero solo lloro, lloro. Pero no tengo antecedentes. Y quizás cuando quisimos hacer el jueguito, decir, ok, perfecto. Decir, Señor, acuérdate de que he hecho las cosas que te agradan. Y el Señor te responde, ¿de qué rayos me estás hablando? Pero cuando tú has hecho cosas que le agradan al Señor. Cuando has vivido circunstancias. Y quizás el de al lado no lo hizo de la mejor forma. Cuando alguien te hizo un comentario indebido. Tú te mantuviste sólido. No seguiste la conversación. Cada vez que tú guardaste. Cada vez que tú fuiste leales con tus pastores. Cada vez que tú fuiste una persona correcta, íntegra. El Señor lo vio. Por lo tanto, cuando tú, en medio de la angustia. Porque te tengo malas noticias. El Señor no nos prometió que tú ibas a ser perfecto. Él dijo, muchachos, en el mundo tendréis aflicciones. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Pedro creyó que él era una persona, como decimos acá en este país, apitutada. Una persona que tenía simplemente conexiones. Y Jesús le dice, Pedro. El diablo te ha pedido para zarandear. Yo me imagino a Pedro. Menos mal que te tengo a ti. De esta. Pero Jesús sigue. Pero tranquilo, Pedro. Yo he pedido que tu fe no falte. ¿Sabe lo que significa eso? Pedrito, de esta no te libras. Pero tu fe te va a mantener sólido. Diga conmigo proceso. Los procesos son inevitables. Y los procesos los tenemos cada uno de nosotros. Pero hay cosas que pueden marcar la diferencia. Diga conmigo tres días. Dios le entrega una palabra. Y Dios le entrega una palabra a este rey llamado Ezequías. Y en esa palabra, lo que Dios le está diciendo a través del profeta. No es cualquier profeta. Es un profeta mayor. Es Isaías. Él le está diciendo, ordena tu casa. Ordena tu familia porque te mueres. Vuelvo. Nos volvemos a la muralla. Llora amargamente. Le dice, Señor, acuérdate. Y le llega un WhatsApp a Isaías. Devuélvete. Devuélvete. ¿Saben qué? La humildad de ese tremendo profeta para devolverse. A rectificar lo que acaba de decir. Eso es como para dejarlo el profeta malo. Pero Dios transformó completamente todo. Él tuvo la humildad y fue y le dijo, dice el Señor. Dice el Señor que ha oído tu oración, tus ruegos y vio tus lágrimas. Señoras y señores, Dios tiene memoria. Cuando tú y yo vemos en el Nuevo Testamento a un hombre llamado Cornelio. La visión, el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria del Padre. Hay cosas que tú y yo pensamos que no tienen memoria. A veces creen que tu ofrenda no tiene memoria. Pero pastor, yo aquí no sirvo. La verdad no tengo el tiempo, todo. Pero cada vez que tú eres generoso con el Señor y su iglesia, Dios tiene memoria. Cada vez que tú sirves, verás al Señor en acción. La mayoría de ustedes conocen a mi hijo mayor, al coque. Y saben que cuando él entró a la universidad, todos queríamos que él entrara a la universidad. Yo también quería que entrara. Pero no tenía cómo pagarme. Si el tipo quedaba, ¿cómo pagaba? ¿Cuántos papás quieren que su hijo entrara a la universidad? ¿Verdad que sí? En ese entonces, mi hijo, hoy día está de cumpleaños, cumple 31 años, el coque. Y en el minuto que él iba a entrar a estudiar, no existían las becas que existen hoy día. Yo era carabinero. Hay que decir, carabinero. No me abuchéen, por favor. Por lo tanto, todos sabían cuánto dinero yo ganaba. O sea, si yo pagaba mi dinero, mi sueldo para pagar su universidad mensual, yo más encima quedaba debiendo. Para que usted entienda. Pero ¿saben qué? Mi esposa y yo comenzamos a servir como usted no se imagina, desde el tiempo de la sinagoga. Mi esposa sirviendo en el famoso pan comido, donde se vendían simplemente las hot dogs, para los que están viendo allá, los completos. Y todas esas que, ahí estaba. En el secreto y en el anonimato. Pero el Señor la vio. Tal vez yo estaba detrás de un piano, ministrando, y era más visible. Pero a ella no. Pero cuando nuestro hijo postuló, y literalmente dio la PSU, ¿saben qué? Nosotros estábamos en la casa, eran las doce de la noche. El coque y todos los jóvenes, junto con el pastor Israel, estaban en un campamento de jóvenes. Ese día, los computadores y la señal colapsó. Y con mi esposa estábamos tremendamente angustiados, solo orando y clamando. Ella en un computador, yo en otro, y todo colapsado, no aparecía absolutamente nada. Y comenzamos a orar y a clamar, y decíamos, Señor, por favor. Y en un minuto la oración comenzó a ser, Señor, acuérdate. Acuérdate que hemos hecho las cosas que te agradan. Acuérdate que hemos servido, Señor. Acuérdame que hemos servido al lado de nuestro pastor, de nuestra pastora. Acuérdate, cuando ya eran como cerca de las doce y cuarto, doce y treinta de la noche. De repente, yo lo único que veo es que mi esposa está en el computador. Yo estoy en otro lado, y yo solo veo cuando mi esposa se dice, ¡ah! ¿Qué interpreta usted cuando usted escucha un, ¡ah! A usted se le sale el alma. Y usted queda, ¡ah! ¡ah! ¿Qué pasó? Y le pregunto, ¿qué pasó? Mi pregunta fue, no quedó. Mi pregunta fue, diferentes cosas. Lo cierto es que había que pagar. Y de repente ella no habla y me apunta al computador y me hace así. Y yo, ¿qué? Y de repente veo, Jorge Bravo Herrera, porque el nombre es muy original de mi hijo, ¿no? Jorge Bravo Herrera. Específica de historia. 812 puntos. Ese momento nos abrazamos, lloramos. Solo estaban mi esposa y yo, nuestros hijos estaban en el campamento, llorábamos. Nos abrazamos y comenzamos a darle gloria a Dios. Y saben que, lo único que decíamos al Señor, ¡gracias! Porque te acordaste. Yo no sabía si llorar por los milagros que Dios hizo, porque no tenía que pagar, no sé, pero yo lloraba. Toda su carrera completa fue completamente subvencionada. Nuestro hijo después ganó una beca para ir a estudiar a París. Barrio aquí se acordarán, muchos de ustedes sembraron incluso en él, nuestra iglesia también. Y fue impresionante y pudo sacar otro grado académico en París. ¿Saben qué? Eso solo lo hace el Señor. Cuando tú y yo tenemos la autoridad de mirar al cielo en medio de la desesperación. Y nosotros arrodillarnos y decirnos, Señor, acuérdate. Que he hecho las cosas que te agradan. Para terminar, porque sé que el tiempo está avanzando muy rápido. La última instrucción que el Señor le da a través de Isaías es, de aquí a tres días estarás en el templo, de aquí a tres días estarás en el templo. Diga conmigo tres días. Pero no pudo librarse de un proceso. ¿Saben cuál fue el proceso? El proceso fue que se buscaron higos. Y luego que se buscaron los higos, se machacaron. Y luego que se machacaron, se hizo una pasta. Y la pasta se aplicó en la zona enferma, en la zona herida. Quiero decirte algo de parte del Señor. Yo creo con todo mi corazón que las veces que has clamado al cielo, el Señor te ha dicho, ok, perfecto. Pero hay planes y procesos que no hemos seguido. Tres días son suficientes. Tres días son suficientes para ver la gloria de Dios. Tres días son suficientes para que tú tomes aquella pasta y te la pongas en la herida y tú sigas avanzando. ¿Duele? Sí. Pero pastor, ¿duele mucho? Sí. ¿Duele mucho? Pero no nos detendremos. Porque a medida que avanzamos durante los tres días, esa pasta estará siendo salidad, provocando cura en nosotros. Y cuando terminen los tres días, estaremos en el templo dando gloria a Dios por las grandísimas promesas que hemos alcanzado en el Señor. Quiero decirte para terminar solamente, quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Querida iglesia, sin sanidad no abrazarás promesas. Y lo vuelvo a repetir, sin sanidad no abrazarás promesas. Y no estoy hablando solo de sanidad física, si estoy hablando de sanidad del alma. Dios ha soltado promesas impresionantes sobre nuestra vida, sin embargo seguimos heridos. Por eso hay cosas que simplemente se escapan de nuestras manos aun cuando alcanzamos a tocarlas. Sanidad. Hoy día es tiempo de soltar perdón, pero ¿qué pato? Fui abusada, fui abusado, fui violada, fui violado. Suelta perdón, porque hasta el minuto solo has visto promesas, pero no lo has podido abrazar. Y quiero declararte en el nombre de Jesús. Hoy día viene un tiempo nuevo. Y viene un tiempo nuevo donde Dios hará algo poderoso en tu vida. Viene un tiempo nuevo donde el Señor restaurará cosas, donde el Señor simplemente habilitará. Y si de aquí hacia atrás no tienes una reserva moral, si de aquí hacia atrás no hiciste las cosas bien, si de aquí hacia atrás simplemente no nos preocupamos, solo fuimos espectadores, no quisimos formar parte de nada, pues no podemos hacer nada. Pero quiero decirte de aquí hacia adelante, si se puede marcar un antes y un después en nuestra vida. De aquí hacia adelante, si se puede marcar una nueva historia. Y para terminar solo quiero decirte lo siguiente. El mes pasado fue un mes difícil para nosotros como familia. Pasamos muchas cosas difíciles. Pero una de las cosas más difíciles que me tocó vivir fue ver a mi esposa tres días en la UCI. Sé que usted no supo, solo se lo dijimos al pastor y a la pastora. Estamos en un hospital de lujo, un hospital de Yeo, de donde salen los mejores médicos del mundo. Mi esposa empezó con una fiebre de 40 grados y no fue a calmarse. Y como ustedes las mujeres que son bien porfiadas, esperó tres días. Finalmente obligada la llevé. Cuando estábamos ahí, ya llegó muy tranquila y los médicos no pensaron que era algo tan grave hasta que vieron que en ese minuto tenía mucha fiebre. Le sacaron 17 muestras de sangre. Le hicieron escáner, rayos de tórax. Le hicieron escáner con, me olvidé de este nombre, contraste. Le hicieron una serie de cosas y todos los exámenes estaban malos. Le encontraron toxinas en su hígado. Le encontraron un daño hepático. Se le inflamaron los brazos y los pies y las articulaciones. Llegaron los expertos. Llegó una inmunóloga. Llegó una infectóloga. Llegó un experto en hígado. Llegó un internista. Y llegó un médico que era el jefe. Señoras y señores, cuando comenzaron a ver todo, lo único que sabían ellos que era grave. Y yo preguntaba, ¿y qué pasa? No sabemos. ¿Y saben qué? Hasta ese minuto estábamos siempre con intérpretes. Ya llevo más de un año viviendo en los Estados Unidos. Así que poco a poco voy aprendiendo inglés. Pero los médicos no lo sabían. En un minuto los médicos empiezan a hablar delante mío. Como si yo fuera una planta que no escucha nada. Y ellos empezaron a hablar de la gravedad. Mencionaron un trasplante. La inmunóloga dijo que tenía un lupus severo. Un lupus de muerte. Cuando yo escuché eso, iglesia. Yo me aparté. Ya llegó el momento en que yo me tenía que ir. Y yo solo lloré. No delante de mi esposa. Y abro mi corazón delante de usted. Y me volví a la muralla y dije, Señor, acuérdate. Acuérdate que he hecho las cosas que te agradan. Acuérdate que estuve 24 años al lado de mi pastor. Y si algo puede ser como Ur levantó los brazos de Moisés. Y tú levantaste a sus generaciones. Señor, ya lo has hecho. Pero hoy día, ¿qué es un milagro? Y le dije, acuérdate. Y mientras estaba en ese momento. Al día siguiente. Algo pasó. Ese día era un día domingo. Ese día yo tuve que predicar sin que mi esposa estuviera. Ustedes saben lo que es predicar ahí. Yo tuve que machacar el hijo. Y hacer una pasta. Y ponérmela aquí. Como tantas veces nuestro pastor. Seguramente lo ha hecho. Y predicar con la mejor cara. Con la mano en la herida. Creyendo en que Dios estaba en el asunto. Andimando a otros. El día siguiente Dios empezó a cambiar el veredicto. Y de repente aparece uno de los médicos. Un americano. Que trató de esforzarse para hablar en español. Y llega y nos habla a mi esposa y a nosotros. Así tipo Royer Cunningham, ¿no? Oh, yo quiero hablarle a usted. Yo quiero hablarle a usted. A los que no saben inglés. Y quiero pedirles perdón. Porque no sé lo que su esposa tuvo. Pero lo cierto es que lo que tuvo ya no lo tiene. Y yo quiero hablarle a usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.